Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, edición especial de Dígalo. Aquí presentamos a nuestro invitado en el día de hoy, Esteban Gervasi, estratega político conectado con nosotros por la vía digital, amigo de esta casa, y dando un diagnóstico sumamente necesario para la prueba de fuego de la democracia en el mundo. Y es que se someten cerca de 70 países en todo el planeta a elecciones, a votación popular. 40 de estas elecciones son elecciones nacionales. Es decir, se trata sin duda de una dura prueba para la tolerancia y para la democracia de los pueblos. Esteban, tu diagnóstico, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, feliz año a todos tus televidentes. Es importante toda la bendición de Dios, todo poderoso para ellos. Y va a ser un año muy, pero muy interesante. Se rompe un hito histórico. Por primera vez, la más de la mitad del planeta, más de 3.994 millones de habitantes escogemos un proceso electoral. Como bien lo dijiste, 70 países. Entre esos 70 países, hay 8 países con más de 100 millones de habitantes cada uno. Está el caso de la India, que es un país donde supera los 1.000 millones de habitantes y votan casi 996.000 habitantes. Es una de las elecciones más grandes del planeta. Después tenemos elecciones en Estados Unidos. Tenemos elecciones en Rusia, Ucrania. Elecciones que no tienen fecha porque ambos países están en un conflicto de guerra. También tenemos elecciones en la India, en elecciones en siete países latinoamericanos. Incluyen, por supuesto, uno de los países más críticos es nuestro país, Venezuela. Pero tenemos el caso de Brasil, que renueva todo el proceso de las entidades municipales en el caso de que el presidente Bolsonaro pueda retener un poder en esas asambleas legislativas y en esos consejos municipales y frenar el avance celular. Tenemos el caso de la Unión Europea. Se escogen más de 700 eurodeputados. Son más de 400 millones de habitantes de los 27 miembros de la Unión Europea. O sea, el panorama que estamos viendo en este 24 es un panorama, por un lado, muy alentador, pero por otro lado, es un panorama que bajo el régimen de Biden, que ha sido un régimen muy debilitado, puede perder el liderazgo mundial. Estados Unidos terminar de colapsar internacionalmente porque no ha podido administrar bien su política hacia Medio Oriente, hacia Rusia, hacia China, hacia la India, que es un aliado comercial importante para Estados Unidos. Y la India es hoy acusada precisamente por sus opositores y por las ONG en materia de derechos humanos como violador de derechos políticos y derechos civiles a la población de la India. O sea, el panorama es impresionante. Elecciones en Latinoamérica, en México, que por primera vez tenemos dos mujeres candidatas. Puede ser la primera vez que México tenga una presidenta en un país donde siempre, José, el asesinato y la persecución hacia la mujer es una tradición. Esto rompería con ese estigma que hay hacia la mujer en México, que es una cosa importante. El caso de El Salvador, donde Bukele, que viene de la izquierda, que no se le puede definir si es de izquierda o de derecha, pero ha tenido un régimen, un gobierno muy popular, muy querido por el pueblo, pero además tuvo que modificar la constitución y eso lo lleva a sus críticos, es decir, que al final es un tirano, pero es un tirano que el pueblo quiere y ha elegido, ha logrado bajar los índices de violencia en ese país a cifras de un solo dígito cuando era el país más violento en América. Tenemos el caso de Venezuela, que lo vamos a detallar más adelante, que es un régimen que supera ya los 25 años y es violador de los derechos políticos civiles y vemos todos los días cómo el régimen ha prohibido el avance inhabilitando posibles candidatos, entre ellas la más popular, que es María Corina Machado. Entonces es un panorama muy, muy alentador por un lado. El caso de la Unión Europea es un caso que es muy crítico porque los países están inmersos en una crisis por la inmigración incontrolada que abrió Angela Merkel cuando permitió el millón de inmigrantes musulmanes que entraran a Alemania y esto va a ser regado por toda Europa, ahora es incontrolable. Y hubo un gran triunfo en Holanda el año pasado a finales, donde la derecha ha ganado y ha empezado a tomar fuerza en los próximos candidatos de los eurodiputados. Pero además la crisis en España ha puesto a todos estos candidatos y estos gobiernos que son de izquierda o centro izquierda a que mediten y le ha salido una competencia de los candidatos de centro derecha porque no quieren verse reflejado en el desastre político que ha vivido España en los últimos meses con la reelección de Sánchez, que fue el menos votado, pero hoy es el presidente de España. Entonces esto es un panorama muy, muy complejo, muy alentador. Es un panorama que por primera vez voy a dar un detalle que poca gente comenta. Se va a ver la influencia, la inteligencia artificial en los procesos electorales. Aquí hay dos elementos cruciales en estos procesos electorales a nivel global. La inteligencia artificial usada de mala manera para confundir a la gente, desinformar, doblar voces de candidatos, comprometer. Eso se va a utilizar mucho en la campaña electoral de los Estados Unidos que es para el 5 de noviembre de este año, donde está en juego, por supuesto, la reelección del presidente Trump en venganza del robo electoral que hubo en el 2020 y, por supuesto, la crisis interna y política que tiene el Partido Demócrata con un candidato que ya nadie quiere, con unos números muy bajos, con una aprobación apenas del 36, 37 por ciento y un rechazo que supera ya casi el 60 por ciento. Entonces estamos viviendo un momento donde la inteligencia artificial, el manejo de las redes, la desinformación y los sistemas electorales electrónicos, que son sistemas que no se hicieron para administrar elecciones, sino para robar elecciones. Es otra cosa que está en cuestión. La India, que es el país donde más se vota, casi un mil millones de habitantes, el voto es manual, precisamente porque ellos han rechazado el voto electrónico porque se han dado cuenta. Pero en países como Sri Lanka, donde todavía están maquinarias manejadas por George Soros y todas estas compañías, van a influenciar en el norte de África, en estos 70 países que están en proceso electoral. Entonces es un panorama bastante complejo, bastante activo, mucho negocio en materia de mercado político, mucho dinero rodando en el mundo, porque acuérdate que hay una agenda global, la agenda del 30-30 para el 2030, donde todos estos capitales, dueños de medios de izquierda o centro-izquierda, toda esta maquinaria que quiere crear una moneda única en el planeta, todo esto que quiere controlar, que ya tus derechos individuales pasan a ser solo derechos colectivos, donde a raíz de la crisis de la guerra ucrania, hemos visto que ese proceso ha llevado a presidentes como el de Francia y de otros países como el de Canadá a decir que ya la persona debe comer lo que los gobiernos decidan y entonces el individuo va perdiendo su derecho a escoger la comida, ya Bill Gates habla de carne sintética, entonces todo esto va a ser muy, muy importante en el 2024. Sí, es un recrudecimiento. Es el Vaticano, por cierto, el Vaticano en cabeza del Papa, que no es, hay una gran confusión, el Papa no es el representante de Dios en la Tierra, el representante de Dios es Cristo, pero el Papa que administra el Vaticano tiene una tendencia claramente hacia la izquierda global y eso también va a influir. Sabemos que el Papa está en una crisis de salud muy fuerte, no sabemos si esto lo va a frenar o lo va a acelerar, estamos viendo cómo él acelera un proceso de liberación de la Iglesia, permitiendo que se le dé algunas medidas para traer el mundo LGTB a la Iglesia, dándole bendición a las uniones, por supuesto no permite el matrimonio, pero le da la bendición, que es lo mismo. Entonces hay también una dualidad en el Vaticano, hay una pelea interna entre la Iglesia ortodoxa o la Iglesia católica apostólica romana que tiene más de 2.000 años y un Papa que administra que tiene muchas tendencias hacia la izquierda. También vamos a ver el resultado de los primeros seis meses del gobierno de Milley en Argentina, cosa que va a ser muy positivo para la región y puede tomar influencia en todas estas elecciones que estamos viendo. El caso de Ecuador, que también tenemos un presidente que tiene que ir en un momento, se va a fiar la fecha para un proceso electoral, acuérdate que es lo que está cumpliendo un periodo constitucional que se va con el presidente anterior y temo el caso de Salvador que también tiene un resultado muy positivo que ha puesto también en reflexión el caso de México y todos estos gobiernos de izquierda como el caso de Lula que va a los procesos electorales municipales como vivimos antes. Es impresionante la agenda electoral del mundo entero como lo has resumido también en tan poco tiempo. Tenemos que hacer una inmediata pausa para continuar con este diagnóstico de la democracia y empezaremos por Estados Unidos porque amerita colocarle también que tiene la importancia a el líder del continente. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.